¡Te volteo por allá! ¡Te volteo por aquí! ¡Sigue, sigue! ¡Para Colombia! ¡S Juan! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy! ¡Ay, mi chanza extra! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Vamos! 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 Como dice mi corro, le voy a dar la voy a castigar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Con que nunca en paro! ¡No le doy! Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Ronda con él, pa' que no vuelva a respetar Pa' que me vuelva a respetar Pa' que no sepa una vez Que conmigo no se juega Pero me da miedo, ay mi metatropía Ay mi metatropía Se me quiere ir a bailar Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el dedo en mano, yo le doy todo el palo en cielo Con el palo entero, con el palo entero Con el palo entero, con el palo entero